¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria. Encantado de estar aquí. Hoy me propones una cosa muy divertida, aunque el título no lo parece, pero a mí me ha gustado mucho. Cuéntanos, José María. Espero que sea sumamente entretenida. Yo creo que sí. Es una reflexión sobre el pensamiento conservador a partir de una edición de Michael Oxford, que ha hecho el profesor Jorge del Palacio, y nos acompaña también Guillermo Graiño, que son dos muy buenos conocedores de la historia política, del pensamiento político, profesores de ciencia política y de ciencia política de Francisco de Vitoria. Entonces vamos a hablar de algo de lo que no se suele hablar, pero que está en el ambiente, porque ahora mismo en muchos sitios se habla del conservadurismo, de la relación con el liberalismo, de cómo se relaciona esto con la globalización. Vamos a hablar de esto. Pues como somos gente educada, vamos a saludar a nuestros invitados. Jorge del Palacio, Guillermo Graiño, bienvenidos. Que desnudiría, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por este librito. Supongo que teníais ganas de recopilar estos textos. Ha sido una especie de satisfacción personal, digo yo, ¿o qué? Bueno, sí, ha sido bastante trabajo, la verdad, porque detrás de esto hay unos cuantos años de trabajo y, sobre todo, una preocupación por incorporar, como ha dicho José María, un revival del pensamiento conservador y, sobre todo, en el mundo de la Colombo-Sajón. Desde hace algunos años se estaba recuperando la figura de Michael Oxford, porque, bueno, imagínense que seguiremos hablando de ello. No siempre ha estado, digamos, en el panteón de autores obligatorios en el pensamiento político. Había en el mundo anglosajón una recuperación de su figura y me parecía que podía ser interesante darlo a la conversación pública española. Estos textos ya existían antes, es decir, que había una edición de Fondo de Cultura Económica, hace algunos años, pero no circulaban con facilidad, era un volumen bastante costoso y, por tanto, me parecía que darlos en alianza de bolsillo, en una edición de bolsillo, pues podía ser interesante. A ellos les gustó el proyecto y, bueno, pues empecé con ello y, al final, pues una intuición que había ahí, al fin, después de unos cuantos años ya, lo podemos tener, tocar, palpar y leer. Jorge es el recopilador y el traductor también, porque has hecho una nueva traducción de los textos, por lo que entiendo, ¿no? Sí, exacto. Es interesante porque Michael Oxford es un autor literariamente exigente. No escribe de una manera trivial, es un profesor, fue profesor mucho tiempo, pero tampoco es un profesor al uso, es decir, los textos no son... No sé si hoy Michael Oxford podría dar clase, la verdad. La verdad es que yo creo que la filosofía académica y la filosofía política, pues muchas veces es injusta con respecto a quién lleva a su panteón, digamos, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, de los departamentos de filosofía política, de teoría política, nos hemos pasado muchos años leyendo a tostones impresionantes, como John Rawls, etcétera. Y, bueno, pues, es divertido recuperar autores que de verdad son divertidos, ¿no? Y que uno disfruta leyendo entre ellos, pues, Michael Oxford, ¿no? Hablando de Panteón, tenemos que presentar a Michael Otsot. Dicen en la introducción, hablando de Panteón, decían, dijeron las cronológicas en aquel tiempo cuando murió, 1990, si no me equivoco. Dice en la introducción de este libro, así lo acreditan los habituarios de los principales periódicos ingleses. En opinión de The Times, Otsot fue uno de los filósofos políticos más sobresalientes del siglo XX. Según The Guardian, Otsot fue quizás el filósofo político más original de la centuria. Para Independent, Otsot había realizado la más elocuente y profunda defensa filosófica del conservadurismo que el presente siglo haya producido. Yo trato de simplificarlo y de contarlo en la introducción, este tipo de valoración de Otsot no siempre ha sido así, ¿no? O sea, realmente Otsot ha estado fuera de los currículos importantes y quizás porque, imagino que de esto iremos hablando, ¿no? Su conservadurismo, digamos, la maduración de su obra conservadora, se solapa con el nacimiento de otro tipo de pensamiento conservador, ¿no? Por ejemplo, como el neoconservador en los Estados Unidos, con el cual Otsot no tiene una gran sintonía, ¿no? Porque a mí me parecía interesante al indagar sobre su obra cómo precisamente el ensayo que se presenta como buque insignia, ¿no? El de ser conservador, pues me hizo mucha... O sea, me dio mucha curiosidad conocer que ese texto había sido rechazado, ¿no? Por ir en Cristol para su revista, precisamente señalando que era un texto, era un conservadurismo que no tenía ningún tipo de relación con un concepto fuerte de verdad, ¿no? Es decir, que no tenía una claridad moral. Y esto es una cosa interesante porque nos señala un autor conservador que nos entra un poco a contrapié, ¿no? Porque a veces, a priori, conservadurismo lo asociamos a una defensa fuerte, moralmente clara, de unos principios y una disposición a no reformarlos o a no moverlos, ¿no? Y, en cambio, Otsot, ¿no? Y por eso quise señalar lo de ser conservador y otros ensayos escépticos, quizás de una forma un poco provocadora, ¿no? Porque a veces conservador y escéptico no van de la mano, ¿no? O no nos parece que puedan ir porque escéptico es casi lo contrario, no es alguien que tiene una duda metodológica o que de principio señala que la verdad no la podemos conocer y si profundizamos quizás la verdad ni siquiera exista, ¿no? Entonces, bueno, esa recuperación del fenómeno de Otsot es curioso porque durante su vida no fue un autor demasiado leído o demasiado defendido frente a otros autores que sí formaban parte de, digamos, ese panteón del conservadurismo, ¿no? Oficial, si quiere... Pero, claro, eso es muy interesante, ¿no? Y ahora me gustaría saber lo que piensa Guillermo porque Otsot está en esa tradición del conservadurismo, vamos a ponerlo entre paréntesis incluso, o del pensamiento escéptico, ¿no? Lo que antiguamente se llamaba pirronismo, ¿no? Que es la gente que piensa que nuestra capacidad para conocer la verdad, independientemente de que exista o no exista la verdad, ¿no? Es limitada, ¿no? Y tenemos... Entonces estoy pensando en gente que tú conoces muy bien como Montaigne o como Pascal, ¿no? Además de los grandes clásicos antiguos. Claro. Bueno, digamos que el conservadurismo fuerte, como dice Jorge en su introducción, pues normalmente está asociado a la defensa de la verdad, de unos primeros principios que se van transmitiendo a través de la tradición en las sociedades, ¿no? Y existe una corriente un poco heterodoxa del pensamiento conservador que consiste fundamentalmente en defender la tradición frente a sus críticos, pero por la puerta de atrás, digamos, ¿no? Esa defensa de la puerta de atrás no es una defensa de la verdad de los relatos tradicionales, sino una defensa, bueno, fundamentalmente de la utilidad humana o la necesidad de esa transmisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Auxod se puede perfectamente poner dentro de la tradición que va de Montaigne a Pascal, pasando a lo mejor por David Hume y llegando hasta Auxod, ¿no? Montaigne tiene un fragmento muy bonito en el que dice que él una vez intentó justificar, le pidieron justificar un uso social frente a los protestantes, ¿no? Entonces, él, que era católico y un defensor de otros católicos frente a los protestantes, se remontó hacia la fuente y encontró que era un poco dudoso ese uso que se hacía litúrgico, ¿no? Entonces, la conclusión era que, bueno, pues la importancia de la tradición no está en el origen, que muchas veces es un poco nebuloso, sino en que el río baja una vez que ha ganado ya peso, pues caudaloso, digamos, y majestuoso, dice, emplea esa expresión. Entonces, Auxod es realmente esa misma tradición. Lo primero que hay que entender es que es para él el racionalismo, ¿no? ¿Cómo entiende el racionalismo y la política? Bueno, vinculado a lo que estaba diciendo Guillermo, y trato de unir las dos cosas, porque me parecen interesantes recuperarlas, es que, claro, el propio Auxod, cuando él establece cuál es su genealogía, ¿no? Porque Auxod es un conservador que, a primera vista, nos encaja perfectamente con un conservadurismo general anglosajón, ¿no? Defensa de la tradición, de los perjuicios, de la historia como orientación en la política, orientación en la práctica, y al mismo tiempo, ese paquete básico del liberalismo político, que son derechos individuales, a través de la defensa del constitucionalismo, y una defensa de la economía de mercado, y esto es interesante en Auxod también, siempre y cuando no suponga una amenaza para el orden social establecido, para esa armonía natural que surge, ¿no? Claro, ahí Auxod, pues está con Acton, está con Björk, etcétera, pero claro, él, en su texto Ser conservador, se toma la molestia, y esto lo vincula a lo que decía Guillermo, de decir, pero mis autores son Montaigne, Hobbes, curiosamente, Hume... Y San Agustín. Y San Agustín. Aunque en el texto, es verdad, San Agustín también. Sí, San Agustín está muy presente en otros sitios. Pero en Ser conservador el señal, esos tres, cada uno de los cuales, además, Montaigne, por lo que ha dicho Guillermo, Hobbes, por esa naturaleza convencional del orden político, el orden político surge de la utilidad, como él decía, no de un intento de acomodarse a una verdad preexistente, y luego Hume, porque lo que en Hume valora mucho es esa primera crítica o una revolución ideológica, porque Hume, en la historia de Inglaterra, es el primero en señalar la revolución de 1688 de Locke como la primera revolución ideológica, antecediendo a Björk. Y señala Oksot, Björk y Acton no son mis referencias, cosa que eso nos llevaría a un análisis muchísimo más profundo, para el cual yo ni siquiera estoy capacitado, pero es interesante, vinculando al racionalismo en la política, claro, el post-racionalismo, en el fondo, lo que está pensando es, en una teoría racionalmente observada, generalizada, creada, que se impone a la política como un corsé, y que se impone con violencia como un orden nuevo, en vez de buscar, como él dice, el orden que existe en lo que tenemos alrededor. Y es una dialéctica interesante, porque aquí, en esta época, Oksot llama política racionalista y le enfrenta a la política conservadora, pero luego él va buscando siempre dividir la visión de la política en dos campos, lo va a hacer después con la política de la fe frente a la política del escepticismo, busca lo mismo, después lo va a buscar también con la política como empresa frente a la política como asociación civil, es decir, que él va buscando esas dos tipologías casi beberianas que señalan un tipo de orden que se impone a lo existente o un tipo de política que es la búsqueda del orden en lo existente, que es distinto. La política no se basa en el descubrimiento ni la imposición de la verdad, sino en el equilibrio complicado y a veces no fácil de hacer explícito verbalmente, de convivir, de convivencia. ¿Sería algo parecido? Claro, yo creo que otra parte importante para situar la obra de Oksot es diferenciar entre aquellos filósofos que consideran que el orden social hay que reformarlo, que el filósofo está ahí para imponer unos criterios racionales de reordenación, que la costumbre de tradición son irracionalidades del hombre y eso el filósofo tiene que entrar ahí a poner un poco de razón y de coherencia. Y hay otra tradición filosófica, que menos soberbia desde el punto de vista filosófico, que acepta que el orden pre-filosófico tiene un cierto sentido y que no hace falta que el filósofo cuando entra a reordenarlo, lo que hace es dejar el mundo patas arriba. Los políticos también, entonces. Los políticos también, claro. Entonces, digamos que hay una valoración muy diferente del orden político en ambas tradiciones. Una considera que el orden político es la forma que los hombres tienen de reordenar un mundo pre-político de la costumbre, de la tradición, etc., que es irracional, que es absurdo, etc., y otros, en cambio, creen que, aunque a lo mejor puedan creer o no puedan creer, depende, en el origen de esas tradiciones, pues consideran que, digamos, que la espontaneidad del orden social es muy superior a la reordenación que el hombre hace después de ella. ¿Cuánto es un hombre de su tiempo? Quiero decir, le tocó vivir lo más importante del siglo XX. ¿Cómo eso se refleja en su obra? ¿Es verdad que se opuso tanto al marxismo como al nazismo? ¿Y es verdad que en su obra, pues claro, es que está reflejado todo eso, desde el 68 hasta la Guerra Fría, las guerras mundiales? Sí. Bueno, Oxford, la verdad es que lo que nos falta realmente es una gran biografía, ¿no? Yo conozco a gente que está trabajando en ello, pero una biografía, pues del tipo de la de Michael Ignatieff, hizo sobre Isaiah Berlin, etc., ¿no? Es que... Pues mira, estás... ¿Tienes un encargo? Porque ya, ánimo. Adjudicado. Yo creo que con esto apunto ya todo lo que podía dar de sí, pero quiero decir que nos hace falta precisamente para ello, ¿no? Porque en Oxford, claro, nos encontramos con un personaje que vive el siglo XX con toda su intensidad, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la restauración del orden de posguerra, el mundo de mayo del 68, la respuesta neoconservadora, la caída del muro de Berlín, o sea, todo está condensado, ¿no? Y es de forma muy interesante y a mí me parecía, y lo decía en la introducción, a veces injusto, y con esto vinculo también a lo que decía Guillermo, ¿no? Que, a veces, algunas historias de la filosofía política suelen poner como el renacimiento de la filosofía política en la obra de John Rawls, ¿no? En los años 70. Y, por lo tanto, claro, tienden, ¿no?, proyectan una sombra de dudas sobre la calidad filosófica de autores como Popper, Hayek, el propio Isaiah Berlin, Hannah Arendt o Michael Oxford, ¿no? A los que se les suele considerar como historiadores de las ideas. Isaiah Berlin, por ejemplo, asumió esa etiqueta gustoso, pero sabemos que cuando un filósofo que se lo considera en sentido fuerte, dice que otro es historiador de las ideas, normalmente señala como el cultivador de una categoría menor, ¿no? Pero realmente yo creo que Oxford, insisto, como Hayek, Popper, etc., no desmerecen el esfuerzo de intentar comprender como un siglo XX que surgía con muchísimo optimismo, termina alumbrando la experiencia del totalitarismo, ¿no? Y en todos estos encontramos una preocupación común y un aire de familia, ¿no?, en esa preocupación por decir, bueno, cómo se han desarrollado ciertas ideas, ¿no? Y en Oxford, vinculando a lo que hablábamos antes, el racionalismo para él es una de las grandes patologías de la cultura occidental y se vincula con lo que decía Guillermo antes, ¿no?, que es una de las descubrimientos o intuiciones que a mí me parecían más atractivas, ¿no?, porque son revolucionarias. En Oxford es la idea de señalar que es mucho más ortodoxa, mucho más artificial, ¿no?, y menos vulnerable al cambio la ideología que la tradición, porque si la tradición llega hasta nosotros es porque demuestra una capacidad de adaptación increíble, ¿no?, sí, eso es muy interesante, sí, en la base de cualquier actitud conservadora, como dice Oxford, más que conservadurismo, ¿no?, para poner un poco entre paréntesis la cuestión ideológica, ¿no?, parece haber un tono de pesimismo, pero Oxford, por su parte, no era un hombre... le gustaba vivir, ¿no?, vivía bien, tenía una vida amorosa intensa y complicada... ¿Tiene un libro sobre carreras de caballos, pues, eso? No, sobre carreras de caballos del que tú hablas, es decir, que... Es muy inglés, también, ¿no? Es muy inglés, pero, claro, lo que es interesante es que, no sé si es de los conservadores, de los que, no sé si hablas tú en el prólogo, de esos que le hubieran dicho al señor, no, conserva el caos, por lo que pueda venir, ¿cómo es este del pesimismo conservador? ¿Y hasta qué punto la actitud conservadora puede no ser, no identificarse con una actitud tan pesimista o tan lóbrega, como muchas veces lo identificamos? Sí, claro, yo, en ese sentido, creo que sí que hay un punto de fricción de Oxford con el verdadero, entre comillas, pensamiento conservador fuerte, ¿no?, porque, pues, al contrario que, pues, McIntyre o otros autores que consideran que la modernidad es un proceso de descomposición moral, etc., pues, Oxford valora mucho en los primeros siglos de la modernidad, ¿no?, por eso a él le gusta tanto Montaigne, etc., ¿no? En esos primeros siglos, pues, en la lectura de Oxford se produce un florecimiento, digamos, de la individualidad, ¿no?, y entonces, ese florecimiento de la individualidad para él es muy positivo, eso, evidentemente, pues, chirría un poco con algún pensamiento conservador más fuerte, ¿no? El problema es que ese florecimiento de la individualidad, pues, en la modernidad produce también una, pues, una anemesis, ¿no?, una contraparte, que es el advenimiento del hombre frustrado, ¿no?, el hombre que no desarrolla su individualidad, como, no desarrolla su espacio propio, como, pues, como diría el ideal de la libertad, digamos, ¿no?, y entonces surge, según Oxford, esa cara negativa del hombre floreciente, ¿no?, que es el hombre, pues, frustrado, el hombre que quiere volver a unos vínculos muy fuertes y el hombre que, al final, acaba desembocando en el hombre masa de las ideologías del siglo XIX y siglo XX, ¿no?, sobre todo del siglo XX. Claro, en ese sentido, yo creo que la idea de la valoración positiva del florecimiento personal en uso de la primera modernidad, pues, bueno, chirría un poco con un pensamiento, pues, conservador más ortodoxo. Pero también es muy interesante. Fascinante, absolutamente. Si pudiera añadir algo a lo que dice Guillermo, y vinculado a lo que decíais vosotros, ¿no?, claro, ese hecho de que Oxford, el primer libro que publica, ¿no?, y vinculado también a lo que decías antes, ¿no?, podría sobrevivir hoy Oxford en la academia, pues, el primer libro que publica, pues, es, no sé, es el libro sobre cómo apostar en las, en carreras de caballos, ¿no?, o sea, un personaje muy hedonista, muy socarrón, muy disfrutón, ¿no?, de una frase... Nunca dice trivialidades, ¿eh? Que ahí es que hay una pendiente fácil hacia la trivialización, que a la que Oxford no llega. Sí, muy interesante, ¿no?, que él les dice, yo soy conservador en la política para ser radical en todo lo demás, ¿no?, es decir, allí, y, claro, sobre Oxford, estamos aprendiendo todavía, porque se están publicando ahora sus diarios personales, sus notas, y eso está generando nueva teoría sobre Oxford, ¿no?, y yo hablaba con uno de sus discípulos, Noelo Sullivan, que me pasó un ensayo muy interesante que él va a publicar como Oxford, lector de Nietzsche, ¿no?, es decir, que Oxford es un gran lector de Nietzsche, él no lo proyecta en su obra, que tiene un contenido más político, pero en sus diarios está, ¿no?, se considera un hombre dionisiaco, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo compaginamos esta cosa, no?, esta cosa hedonista, dionisiaca, pero que al mismo tiempo exige para ese disfrute una realidad conservadora, ¿no? ¿Qué pensaría de Rousseau? ¿De Rousseau? Pues la verdad no creo que tendría una gran opinión, pero... Lo digo por esa vertiente hedonista y de que cada uno tiene que seguir su camino... Sí, en realidad Rousseau sería el perfecto ejemplo de esa otra cara de la modernidad que produce el florecimiento individual, digamos, ¿no? Es el perfecto ejemplo de un nuevo pensamiento que surge en reacción contra ese florecimiento individual y que, pues, tiene una nostalgia sobre un vínculo orgánico, social, digamos, profundo, ¿no? Claro, es que son las dos caras... Aunque intuyo que la vocación de moralización pública de Rousseau seguramente no le gustaría demasiado a Oxford, ¿no? Pero yo creo que apreciaría, o no lo sé, aquí me he lanzado la piscina sin ningún tipo de problema, apreciaría la belleza del mundo, la escritura de Rousseau, su sensibilidad, su finura, su delicadeza, ¿no? Eso seguro. Esa capacidad de Rousseau para comprender la naturaleza, para los sentimientos, eso... Yo creo que lo apreciaría... Seguro. Y en cierto sentido es... Bueno, Rousseau es otra cosa, ¿no? Pero es la irracionalidad a veces. De todos modos me gustaría hablar del conservadurismo hoy, ¿no? Es decir, que... Claro, cuando coges un libro así... Sí, eso es, sí. ¿Qué podemos sacar hoy? ¿Qué lecturas buscas? ¿Qué es... qué hoy... ¿Cómo se traduce hoy, independientemente de Oxford incluso, no? Que hoy una actitud conservadora, ¿no? ¿Qué es lo que se podría defender? ¿Qué es lo que tenemos que conservar? ¿Qué es lo que podemos conservar? Bueno, yo creo que hoy... Estos días son unos buenos días para ser conservador, ¿no? Vivimos un buen tiempo para ser conservador. ¿Por qué? Pues porque la opinión dominante, entre comillas, es una opinión crítica, anticonservadora, progresista, por así decirlo. Entonces, la carga de la prueba la tienen ellos en lugar de cuando vivimos en un mundo tradicional, que la carga de la prueba tenemos nosotros y ellos tienen la función de criticar. Entonces, cuando existe una especie de consenso que ha derivado en una teoría tan delirante como la que vivimos hoy, pues con todos estos nuevos feminismos, el pensamiento más radical, etc., pues me parece que es... el consaborismo puede tomar la bandera al sentido común, ¿no? Entonces, en ese sentido, Oakeshott es un autor perfectamente apropiado para los tiempos que vivimos porque, precisamente, asume la vertiente crítica del pensamiento conservador, ¿no? Entonces, digamos que están en una posición de argumentación muy cómoda, ¿no? Porque es la posición de destruir un proyecto que es delirante, en mi opinión, que es el proyecto de los grandes ideólogos de hoy, ¿no? Me parece interesante que Oakeshott, uno de los primeros restauradores o revitalizadores de su pensamiento, paradójicamente, es Richard Rorty. Es decir, que, claro, Oakeshott es un conservadurismo que permanece oculto, mientras que la parte fuerte del conservadurismo se la lleva el discurso neoconservador, pero, claro, con la posmodernidad, con la ruptura de las grandes narrativas, pues en el libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, pues Rorty le dedica unas páginas muy interesantes a Oakeshott, ¿no? Porque, claro, dice, Oakeshott nos dice que la moral, la ética, la política no pueden ser aplicación de grandes principios pensados al margen de la praxis, sino que la moral, la ética y la política son, él le llama, lenguajes vernáculos. Es decir, que son formas conversacionales en las que una sociedad ha decidido que arregla sus principios, ¿no?, la política, sus códigos morales, la ética, y, en ese sentido, claro, hay una recuperación en el mundo postmoderno que no deja de ser ambigua, ¿no? De hecho, el legado de Oakeshott hoy está dividido entre quienes reclaman que al final Oakeshott es más liberal que conservador y quienes reclaman que es conservador, ¿no? Porque el propio Oakeshott da pie a esa ambigüedad, porque al mismo tiempo que en los años 50, 60, 70, él se declara conservador, al final de su vida, la palabra conservador va cediendo espacio a la palabra liberal, ¿no? Es decir, se puede mantener siempre en un ámbito de centro-derecha, si queremos, pero va cediendo, ¿no? Y luego hay otra cosa también, que algunas personas que han leído este libro a mí me han comentado, ¿no? Claro, al final, Oakeshott habla de que el conservadurismo es una actitud, no habla de que sea una ideología, y, por tanto, uno lee lo que él define como conservador, que es puro sentido común, dice, alguien que profese otra ideología, mientras no sea radical, no puede sentirse cómodo en una aproximación, ¿no? A la política, a la vida, como la que pone Oakeshott encima. Oakeshott nos lo pone difícil, ¿no? Porque, claro, al hablar de actitud y no ideología, a veces parece que quiere separar, ¿no? Y que no quiere ser demasiadamente político, ¿no? De todos modos, volviendo a un asunto que hemos tocado un poco, y sobre el que podemos profundizar un poquito más, es la vigencia de las ideas conservadoras en muchas partes de Occidente. En Francia, por ejemplo, que tú, Guillermo, conoces bien, está originando e inspirando autores literarios, una enorme cantidad de ensayistas, filósofos, estoy pensando en Huelbeck, pero hay muchísima gente, ¿no?, que se manifiesta, claro, tiene muchas vertientes, es antiglobalización también, pero también tiene otro fondo que no es solo antiactualidad, sino que plantea otras posibilidades, ¿no?, abre otros... Sí, bueno, pues, un poco insistiendo en lo que habíamos comentado antes, pues, digamos que la pendiente por la que se ha ido deslizando el pensamiento de izquierda, que no sabemos dónde va a acabar, ¿no?, en los últimos 20, 30 años, es, digamos, tan contraria al sentido común, digamos, que ha tomado unos caminos tan alejados de la razonabilidad, digamos, que es verdad que el pensamiento conservador o la actitud conservadora, pues, al final, es la actitud a adoptar por la gente que guarda un poco de sentido común, o que, entonces, como insisto, es un momento muy fácil para los intelectuales de abrazar el conservadurismo. ¿Y qué tenemos que conservar? ¿Qué conservamos hoy en día? Claro. Es que eso es un... ¿Qué conservamos? Bueno, ¿qué conservamos? Hombre, yo creo... El sentido común. El sentido común es lo que iba a decir. El sentido común. La traducción política de Oxford es complicada, ¿no?, eso es verdad, es muy difícil de traducir en un programa político completo, pero yo creo que es lo que dice Guillermo, es decir, es un reclamo puesta en valor del sentido común, ¿no?, de una especie de barrera que nos permite detectar cuando la teoría política empieza a irse más allá de lo humano y lo que realmente podemos reconocer como propio, ¿no? Eso hace que, no sé, como hemos dicho, una persona de otra ideología lea esto y se sorprenda a sí mismo diciendo, jolín, pues, quizás estoy más cerca de esto que de una propuesta radical de derecha o de izquierda, ¿no? Es decir, un reclamo de sentido común que en tiempos extremos reciba un nuevo valor, ¿no? En España, ¿cómo se podría traducir eso? Pues, no lo sé. Pues, cuando Oxford habla de qué es ser conservador, pues, entender cómo una comunidad se ha dado a sí misma la manera de entender la política. Pues, seguramente, una defensa razonable de la Constitución, ni más ni menos, ¿no?, pero un poco iría en ese sentido. Pues, José María, recuérdanos los datos de este espíritu libre. Pues, tenemos con nosotros a Jorge del Palacio, que es el traductor, el editor y el prologuista, un prologo muy interesante de esta selección de textos de Michael Okshot, Ser conservador y otros ensayos escépticos. Cuatro, en concreto. Cuatro, en concreto, y también hemos tenido a Guillermo Graiño, ¿no?, que conoce muy bien todo este mundo. Publicado por Alianza Editorial. Alianza Editorial, efectivamente. Pues, Jorge, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Donia. A vosotros por el interés y la invitación. Gracias. 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 Gracias.